AMLO, nuevo puntero en las encuestas, Dolores Padierna. Paraíso, Tabasco. Miércoles 6 de junio de 2012. A redoblar esfuerzos para asegurar el triunfo electoral de todos los candidatos del movimiento progresista, convocó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna, durante una reunión con la estructura municipal de ese partido y del Movimiento de Regeneración Nacional, en la que informó la buena noticia de que ya hay nuevo puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador. Acompañada por los candidatos a diputado federal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, a presidente municipal, Bernardo Barrada Ruiz, y a diputado local, Carlos José Gil Torres, la lideresa perredista dio a conocer que se hicieron dos mediciones recientes a fines de mayo y principios de junio, resultando en una de ellas adelante el tabasqueño por dos puntos sobre el priista y en la otra poco menos de dos puntos debajo, por lo que prácticamente estamos en un empate técnico y por ello les pido que pongamos todo nuestro esfuerzo para promover el voto a favor de Andrés Manuel y en general de todos nuestros candidatos. Destacó que en esta recta final de la campaña, la candidatura de López Obrador recibió una fuerte dosis de entusiasmo y esperanza de miles, millones de jóvenes que nacieron y han crecido en una etapa de crisis que les cierra toda expectativa de progreso. Pero son precisamente los jóvenes universitarios, que tienen un alto nivel de educación y que obtienen información de otras fuentes distintas a las televisoras y por tanto no se dejan engañar, quienes han abierto un nuevo frente de lucha porque han visto en Andrés Manuel al único candidato que puede darles esperanzas, que puede devolverles sus expectativas de un mejor futuro. Y son ellos los que a final de cuentas van a inclinar la balanza a nuestro favor, puntualizó. Reconoció que si Andrés Manuel gana la presidencia pero el Congreso de la Unión es dominado por las derechas representadas por el PRI y el PAN, el poder legislativo va a frenar sus iniciativas y el cambio del modelo político y económico no va a ser completo, por ello hizo un llamado a impulsar las candidaturas, en el caso de Tabasco, de Fernando Mayans Canabal y Adán Augisto López Hernández para el Senado, y de Marcos Rosendo Medina para la Diputación Federal por el Distrito 20. Y de igual manera en el Estado por Arturo Núñez, Bernardo Barrada y Carlos Gil.